Si somos colombianos, siempre luchan por mejores. Repetan los colombianos, porque colombianos saben jugar fútbol. Y hoy, como siempre, hoy tenemos un juego muy difícil. Colombia entre Uruguay. Uruguay, sabemos, son difíciles. Ellos tienen un plan de ganar. Y somos, estaba preparando mucho tiempo para enfrentar Uruguay y ganar. Porque si ganamos este juego, vamos a enfrentar Brasilia. Y somos, estamos listos. Hoy es nosotros día. Y estamos felices. Si somos colombianos, sabemos, todas cosas quieren tiempo. Y aquí es donde vamos a jugar Colombia entre Uruguay. Los colombianos son gente de experiencia en el fútbol. Y el fútbol es algo más importante en el mundo. Porque en el fútbol, tú puedes conocer gente de diferentes partes. Fútbol siempre es arriba. Viva fútbol y viva colombiano. Si hay muchos fans colombianos aquí, adentro de este estadio. Ahora, es tiempo de ganar. Ahora, es tiempo de saber cuál es mejor. ¿Somos colombianos o los uruguayos? Somos, sabemos, sabemos, muchas cosas de fútbol. Somos, tenemos mucha experiencia de fútbol. Y somos El único Puedes ganar Uruguay. Y el único Somos queremos Es ganar Este Copa Del mundo Dos mil Catorce Si ganamos esta Copa Dos mil catorce Podemos ganar Podemos ganar El siguiente Si Si ganamos el siguiente Podemos ganar el siguiente Por eso siempre Somos trabajando Duro Somos trabajando duro Por nosotros Por nuestro País Colombiano Y todos Fanes Gracias Por tu apoyo Hoy es El día De ganar Pase lo que pase Uruguay Prepárate Porque somos Peligrosos Y somos Tenemos un plan Un gran plan Para ganar Si ganamos hoy Podemos ganar El siguiente Brasil Prepárate Estamos en el camino Un gran plan